¿Cuáles son los proyectos de handball? Y ya empiezan los torneos. O sea, incluso ahora se está haciendo una feria americana, la chica de patín, para un viaje a Brasil. Y bueno, ya empieza toda la actividad. ¿Cómo se encuentra el club? Hablando de cuentas, bien, a tono con lo que va. Pero bueno, poniéndole mucho ímpeto y muchas ganas para que sigan surgiendo cosas nuevas para muchas cosas que hay que hacer en el club. ¿Cuáles son algunas de esas cosas? Y la infraestructura te lleva mucho. Hubo que hacer todo un cambio de chapas en el salón de boxeo, acá en el mismo salón principal. Y bueno, siempre surgen cosas. Cuando no es una cosa es la otra, pero siempre hay que hacer. Siempre. ¿Siempre movimiento entonces el club? Sí, siempre movimiento y pensando en grande. O sea, ahora tenemos que esperar que nos entreguen el terreno. De acá al lado que salga un hombre nuestro. Y a partir de ahí, bueno, empezar a planificar para que eso se logre. Bueno, miren, ¿cómo se está desarrollando este encuentro amistoso? Bueno, hola, ¿cómo estás? Muy bien. La verdad ya vamos por el tercer partido. Muy contentos. Están las chicas de la Bolalle que están disfrutando. Tenemos el CPC Rancagua con el que estamos jugando ahora. Valle Hermoso, Arguello y bueno, y nosotros. Y dentro de un rato vienen las chicas de Hecho Cruz. ¿Varios equipos? Sí, varios, varios. La verdad que es muy lindo. Las chicas la están pasando muy bien. También disfrutando de la feria, como dijo la presidenta. Y bueno, con mucho entusiasmo y ya nos sirve esto para ir corrigiendo errores y ver que podemos mejorar para el 7 de abril que empezamos la liga. ¿Cómo se encuentra el nivel ahora de este encuentro? Muy bien el nivel, muy bien. Por ejemplo, vimos a las chicas de Valle Hermoso que mejoró bastante. Tenemos a Arguello, que tenemos uno de los mejores profes que hay de lo que es el circuito. Y se nota en el juego. Así que muy bien. Por eso digo, esto sirve, ¿viste? Porque uno tiene que ir preparándose cada día mejor porque te lo exigen los encuentros. Por más que este sea amistoso. ¿Y qué edad son las cuales participan? Mira, de 18 años en adelante. Las más jovencitas son de la Bulaya, que tienen 17, 18 años. Y las demás chicas, no, todo es mezclado a la edad. ¿Han jugado con alguno de estos equipos? Con Valle Hermoso, con Sancagua sí que hemos jugado. Con los otros no, porque Valle Hermoso se ha armado ahora con un poquito de la falda que ya habíamos jugado, algunas chicas. Y después con Arguello no, va a ser la primera vez. Y el último partido lo hacemos con la Bulaya como cierre. Cierre, ¿y ahora cómo se planifica el año? Después, ¿cuándo empiezan las competencias con puntaje? Bueno, empezamos el 7 de abril. Nosotros lo que es con puntaje lo hacemos con la Liga. Y ahí todos los meses es una localidad diferente. Y bueno, la novedad es que se nos sumó el equipo de Arguello, de varones, para jugar los intersonales. Y hay un equipo de Córdoba también que se quiere sumar de mujeres. Que lo mismo nosotros teníamos que buscar un equipo, ¿viste? Porque son dos partidos los que jugamos. Y entonces nos viene bien porque ya va a estar estable. Y son ellos los que van a ir cambiando los equipos, que son nosotros. Así que muy contenta. La verdad que nos siguen preguntando para incorporarnos. Pero no, ya no hay más lugar ya. No, yo no.